¿Cuál fue la oportunidad de jugar con alguien de primera? Los tres puntos acá, respecto a lo que viene, partido complicado, partido duro, partido donde la pierna fuerte va a estar de por medio, ya que acá igual se jugó bastante fuerte, pero esperar que nosotros nos podamos traer los tres puntos, que eso es lo importante.